Música Criticando, mi nombre es Mikey Backstage y soy el host de este mega evento, de este reality Llamado Icon Viral, que comienza el 15 de septiembre en el Teatro Ambassador, transmitido por Mega TV Hay dos equipos, uno de Josh y otro de Fertel Y cada equipo tiene 10 participantes, 10 artistas Vamos a ver quién gana Estoy sumamente contento por formar parte de este reality Yo también en un momento dado de mi vida, fui artista, fui cantante Y ahora ver a todos estos chamaquitos con hambre, me llena de un orgullo increíble Y ellos saben que cuentan conmigo siempre Mi nombre es Jasper, mi gente, vengo de San Juan, Puerto Rico, residencial Quintana Yo fui una persona que estuvo bien bajo, he sabido caerme, he sabido tropezarme bien duro Pero gracias a la música, a mi manejador que siempre estuvo dándole, a mi familia He sabido superarme y ese es el mensaje que quiero darle, además de ser el ganador Es dejarte saber a ti, que si tú puedes hacer las cosas y sabes que tienes ganas y tienes talento No te quite, hay quien allá arriba que quiere lo mejor para ti, papá Así que el chaleje para adelante, para atrás sin retrovisores Este pendiente de mi gente, las cuentas de Icon Viral en mis redes sociales Me pueden encontrar como JasperPR en todas las redes Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, en todas Me pueden encontrar JasperPR con Z, mi gente Mi nombre es Sharon Reyes Pues antes de yo estar aquí en Icon Viral Este era chef en el Alambique, aquí mismo en Isla Verde Es un placer para mí estar en esta competencia Es una gran oportunidad Y después que yo salga de aquí de esta competencia Pues verdad, espero tener muchas oportunidades en el camino Y nada, le agradezco mucho a Icon Viral por el que creyeron en mi talento Pueden seguir en mis redes sociales como Sharon Reyes Y en Facebook, en Instagram y en Youtube como Sharon Reyes Yo, 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 este cara ya tú sabes representando el team, la zona de Icon Viral Padre dominicano, madre puertorriqueña Llegué aquí a lograr el sueño que siempre he querido desde chiquito Que es ser cantante y ser famoso Inspirado en Zion, J Balvin, Maluma, Farruko, Don Omar Todos esos grandes Y espero algún día poder estar en un estudio con alguno de ellos Tú sabes, voy a conseguirlo en todas las redes como Garay THW Yo, estamos activos, Garay Mi nombre es Ferdi Molina Directamente de Durado, Puerto Rico, con 28 años de edad Me dedico a la música, pues me enamoré de ella Cuando estaba en la high Y desde entonces, mi cometido de la vida ha sido Lograr una carrera musical, cumplir mis sueños Y poder cuidar de mi familia como ellos han cuidado de mí Así que estén pendientes a nosotros En lo que son las galas de Icon Viral Yo hago música urbana comercial Así que los voy a poner a bailar, los voy a hacer llorar, los voy a hacer reír Vamos a disfrutar mucho Y yo les garantizo que los voy a tener a todos diciendo Seguimos ganando, seguimos ganando Ferdi Molina Dímelo mi gente, este es José Roca Tíratelo a la roca Hoy yo vengo desde Miami Realmente soy de Ponce, pero estuve en Miami Trabajando como mesero, actuando Pero ahora estoy cumpliendo mis sueños en Icon Viral El estilo mío es para las baby Romántico, aunque también me tiro un par de tiraderas Me pueden buscar en las redes por José Roca Oficial con doble F José Roca Oficial con doble F Chequeamos, fíjense Me agradecemos a los baby, súper agradecidos Es Danger Venimos a romper desde San Juan, Puerto Rico Esto era mi sueño desde Chamaquito Y lo vamos a cumplir Y vamos a ser leyendas, ya tú sabes baby Demasiado de fácil, Danger Bueno, te habla Smith y Nice Los mando para que todo el mundo se sostenice Los de la Mega TV a las 6 de la noche Viendo todo lo que estamos haciendo Y todo el talento que vamos a estar expresando para todos ustedes Te lo dice Smith y Nice Muchos piquen lo que hay Gracias por la participación de todos ustedes Aquí estamos el Raco Si te trabajas a Puerto Rico Estamos aquí en lo que es Icon Viral Estoy aquí, mi sueño como todo es callar a toda esa gente que ninguno apoyaba Todos los que me criticaron Y mi meta en esto es ya hacer una leyenda El 15 de septiembre Icon Viral en la Mega TV El Raco Mi nombre es K.Royal Mi gente, quiero que estén pendientes de lo que va a ser Icon Viral Quiero llegar a ser un artista grande Cambiar el género, todo lo que es la música Tengo muchas sorpresas que vienen por ahí Quiero agradecerles a todos por el apoyo Pueden buscarme en Instagram como K.Royal La A es una V K.Royal oficial Síganme y sigan a la página de Icon Viral Los quiero Es tu chico K ¿Qué es la que hay, mi gente? Les habla Casals Antes de esto yo era banquero Pero ahora mismo estamos luchando por el sueño Vamos pa'lante Pronto van a conocer más de Casals Mundialmente Pueden conseguir por Casals Music en Instagram Y en YouTube En todas las plataformas como Casals Music Los llevo, mi gente, los quiero Saludos, mi gente Te habla Justin White Para que sepan que desde el 15 de septiembre Estaremos por Mega TV Así que espero que apoye a todos los participantes de Icon Viral Directamente de Mayagüez, Puerto Rico Búscame en todas mis redes sociales Oye, yo soy Justin White Oíste, The Perfect Voice Hola, soy La Faraona de Bayamón, Puerto Rico Antes de Icon Viral Cantaba Freestyle Quiero agradecer a todo el equipo de Viral Y a todo el equipo de SPS por la oportunidad Todos somos ganadores Muchas gracias a todos y al equipo de trabajo Bueno, mi gente Yo soy Baby Bright Me pasaba quiqueando en todos los estudios Con todos los panas Con toda la gente que estaba en el ambiente de la música Y ahora estando en Icon Me siento súper agradecido con la familia Encanto de todo Lo que me corre en el momento Eso es lo que yo escribo Y eso es lo que expreso Baby Bright Hay Baby Bright pa' largo Y ya ustedes saben Vamos pa' encima Les habla Arqués Yo vengo del pueblo de Moca Antes de Icon Viral Sinceramente estaba trabajando para mi música Hice mi estudio de grabación y todo Y ahora con Icon Viral Estamos muy emocionados Muy contentos Preparándonos para darles lo mejor a ustedes En la competencia El tipo de música que canto es de todo Pero todo es para las Baby Así que nada Arqués con ustedes Síganme en Instagram Arqués Oficial Facebook Y todas las redes sociales Mi nombre es Artístico Hollow Antes de empezar en esto Icon Viral Yo empecé trabajando en Estoy trabajando en un fafú Todavía estoy trabajando en un fafú Pero pues Gracias a Dios Con su bendición Pues obtuve una firma Actualmente estoy más concentrado en lo comercial En cantar para las nenas Cantar danzo Estoy en esa línea Espero mucho su apoyo Les doy las gracias a Icon Viral Por la oportunidad Su equipo de trabajo Verdad pueden esperar mucho de mí Voy a dar lo mejor de mí En todas las presentaciones En todos los shows En todo lo que me vean Y vamos pa' encima En verdad Me pueden seguir en HelloOficial HelloOnderscoreOficial En Instagram Es la red que me estoy utilizando Y en Twitter HelloOnderscorePR Muchas gracias por el apoyo Y vamos pa' encima Vamos a romper Hello Mi nombre es Osvalverio Flores Soy de San Juan, Puerto Rico Les doy las gracias a Icon Viral Por todo este proceso Que estoy pasando Por la ayuda que me han brindado Y por todo lo que he hecho Y aquí futuramente Cuando salga de Icon Viral Me visualizo como una La superestresa del género urbano El género que yo canto Más es romántico En mis redes sociales Es Josué Alberio Flores JFlow por Facebook Y JFlow El del sentimiento Por Instagram Espéren mucho de nosotros Que viene mucho para ustedes Venimos con todo Todos somos una familia Va a estar brutal Durísimo Espérenlo Gracias Maradímalo Este es Josh El líder del team La Zona Oye Espéren mucho Todos los chamaquitos Los chamaquitos Están bien duros Vamos para adelante Y vamos a romper Todas las tarimas Todos los domingos A las 8 Icon Viral Yo se lo dice La Zona Ronca Chulo Los invito a que sigan A que sigan viendo Este gran reality Icon Viral Por Mega TV Te lo dice Mikey Backstage Tú Rizimo Criticando Go Go ¡Gracias por ver el video!